qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien chicos quería transmitir el día de hoy pero justamente hace un rato una actualización de pejechar la cual me afecta porque yo trabajo con emulador y no compatibiliza con la actualización no compatibiliza entonces por lo tanto no puedo realizar una transmisión del community y la disculpa del caso a todos ustedes pero bueno por otro lado les traigo una buena noticia mi hermano aquí les va el youtuber en crecimiento así como victor and gamers está realizando un sorteo de mil pokemon de asas para todos ustedes lo único que tienen que hacer es ir a su canal voy a estar dejando el link aquí en la descripción del vídeo o en el comentario fijado van a entrar directamente ese link se van a suscribir y posteriormente van a ir a su último vídeo donde van a comentar aquí les bail aquí estoy por mis mil porque monedas suscrito y participó nada más en unas horas él va a estar haciendo un directo en el cual va a sortear las porque monedas en vivo así que si o si suscribirse y activar esa campanita ahí con el hermano aquí les bail espero que alguno de ustedes pueda llevarse esas mil porque monedasas yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad